¡Suscríbete al canal! De regreso con todo en WhatsApp para que ustedes nos puedan contactar, hacernos llegar denuncias ciudadanas, comentarnos cualquier situación que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Vamos pasando con el tema del día de hoy y es que resulta que Movimiento Ciudadano está desesperado y está buscando acomodar lugar, comprar a los youtubers Proamblo. Ya vimos el caso de Campe que apareció en el cierre de campaña de un candidato de Movimiento Ciudadano, pero la cosa es que no paró ahí este intento por parte de los del color naranja podrida para comprar a más youtubers Proamblo, youtubers de izquierda, youtubers que ustedes conocen a la perfección. Se acaba de salir esta información a la luz y es que nuestro amigo Juca, Juca 24 Noticias, Juan Carlos Durán, acaba de decir, acaba de confirmar que en un par de ocasiones estos miembros, estos políticos de Movimiento Ciudadano, se acercaron con él y le hicieron, a ver Juca, aquí está el cheque en blanco, tú pon cuántos ceros quieres, tú pon la cantidad, tú dime qué quieres que te demos a cambio de que le estés entrando, no para pegarle a Morena, pero sí para defender a Movimiento Ciudadano. Esta es la nueva estrategia, esta es la nueva forma, buscar que los youtubers Proamblo, los youtubers de izquierda de nuestro país, de nuestra nación, pues no golpeemos o no golpeen los más grandes a Morena, pero que empiece un poco a poco ahí bajita la mesa a decirle a los ciudadanos que Movimiento Ciudadano es bien buena onda, que Movimiento Ciudadano trae las bases para un cambio verdadero y súper chingón para nuestro país, para nuestra nación. Por supuesto, Juca les dijo, ni madres, yo no me vendo, mis canales no se venden, sabemos Juca tiene más de un millón de suscriptores, dijo, ni madres, esto no está a la venta, ni madres, ustedes no van a venir a querer comprarme, porque esto no se puede. Vamos viendo esta información, esto lo comentaba hace unos minutos nuestro amigo Nacho Rodríguez del Chapucero y puso estos extractos en donde, pues Juca está diciendo, no, es que me contactaron, me dijeron, no nos digas que no, piénsale, 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 piénsale cuánto, cuánto quieres ganar. Vimos tu Instagram, vimos tu Twitter, vimos tus canales en YouTube, la neta estás bien chido, le puedes apoquinar un chingo a Movimiento Ciudadano para estas elecciones del 2021, pero también para las del 2024. Vamos escuchando esto que ocurrió. Chalo, los de Movimiento Ciudadano están diciendo que son obradoristas para dividir el voto. Yo les platiqué, yo les platiqué, y si me veo en la penosa necesidad lo voy a sacar. Un candidato diputado de aquí en Hidalgo, de Movimiento Ciudadano, me dijeron, me llamaron, me llamaron y lo preocupante también es cómo coinciden los números. Me llamaron y me dijeron, ¿cuánto cobras por apoyarnos? Dije, no, 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 no. Dije, no, estás equivocado. Y me dicen, no, no, no digas que no. ¿Cuánto nos cobras para que nos apoyes a Movimiento Ciudadano? Y les dije, no, 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 no y no. Y me dijeron, no digas no, pon un número, pon un precio. Tú pon el número, me dijeron, tú pon el número. Igual le hacemos un trato para que apoyes a Movimiento Ciudadano. Están locos, están dementes. Victor Blocks, un abrazo, mi estimado. Yo ya dije que ya no voy a hablar más del tema. Voy a hablar de la política y lo que está pasando. Claro, no me voy a quedar callado nunca. Voy a hablar de Movimiento Ciudadano y toda su red de corrupción, narco, todo lo que traen y toda la farsa que traen que son obradoristas, los de Movimiento Ciudadano. Claro que lo voy a hablar, eso sí. Pero que me ponga a hablar de un compañero youtuber en específico. No, los traidores en su lugar, a un ladito, que no nos mezclen con traidores. Así nada más, es lo único que voy a decir. Que no me mezclen con traidores. El tiempo va a dictar. Bueno, este es importante. Y bien, pues este es como el primer extracto en el que Nacho pone en lo que Juca estuvo explicando. Y después, bueno, pues aparece otro pedacito de video que tuvo, que se tuvo en otra conversación. En donde ya estuvo participando directamente Nacho Rodríguez, el chatucero. Y en donde Juca vuelve a tratar este tema de cómo, a base de engaños, quisieron reunirse con él. A base de engaños, quisieron hacerle otra oferta económica. A base de engaños, quisieron decir, Juca, te compramos tu canal. Habla bien chido, habla bien bonito de Movimiento Ciudadano. Empieza por este candidato, por estos candidatos de Movimiento Ciudadano, defendiéndolos y diciendo que son una fregonería. Y que tienen que estar al frente de estos cargos públicos. Y ya después vamos viendo cuánto le vamos añadiendo a tu quincena, a tu nuevo salario. Para que sigas hablando bien y bonito de Movimiento Ciudadano. Me llaman de Movimiento Ciudadano. Me contacta un conocido y me dijo, me llevó con mentiras a esa entrevista. Porque fue por Zoom. Yo no acostumbro así cuando se hable. Y me dice, oye, pero es para cosa de morena. Aquí en el estado. Digo, ah, ok, a ver, sí, sin problema. Estoy de acuerdo, etcétera. Cuando entro a la transmisión, es como ahorita que me digan, vas a hablar con Rafa. Y de repente me pongan ahí a otro youtuber, pues te sacas de onda, ¿no? Claro. Me dicen a mí, vas a platicar con gente de Morena, quiero hablar contigo. Y yo dije, bueno, yo conozco al artista tal de aquí de Morena y Hidalgo. Pues, ¿quién es, no? El chiste es que me conecto y era gente de Movimiento Ciudadano. Y esta gente de Movimiento Ciudadano me dice, pues te conocemos. Conocemos lo de tus redes. Y queremos saber cuánto cobras. Así, directito. ¿Para qué? ¿Para ayudarnos? ¿Para ser candidato o cómo? Sí, para eso, güey. Ya son candidatos a diputados, ¿no? Y me dice, ¿cuánto cobras? Digo, ¿cuánto cobro? ¿Por qué? Le digo, ¿eres de Morena o qué chingas? Yo ya me estaba decepcionando. La decepción cayó, dije, ¿no? No, ¿qué es Movimiento Ciudadano? No, pues. Me llamo tal, 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 de Movimiento Ciudadano. ¿Cuánto cobras? Dije, ¿cuánto cobro? Porque, no, pues es que vemos el alcance que tienes. Tienes un canal de un millón. Tienes tu página de más de 300 mil seguidores. Instagram. Y queremos saber cuánto nos cobras. Por ayudarnos. Dije, ah, no, ustedes se equivocaron. Les dio mala información. Yo no cobro por estar haciéndole publicidad a políticos. Y fíjate lo que me contesta Movimiento Ciudadano, que quizá es la parte más alarmante, güey. Me dicen, ok, ¿cuánto dinero cobras? Y podemos llegar a un acuerdo. Dinos números. Y podemos llegar a un acuerdo. O sea, güey. Que el campo esté cobrando. La verdad es que no creo que lo necesite. Pero sí están pagando mucho dinero en redes sociales. Un mal. Sí, no. Y me acuerdo que yo decía a estas gentes, le decían, no, jajón, es que no se trata de cuánto sea. No, te voy a apoyar. Y no te quiero mentir diciéndote que lo voy a hacer porque no lo voy a hacer. Y ya lo... Mira, tardamos como una semana para esa entrevista, güey, agendándolo. Y en seis minutos le dije algo más para hablar. No, ya nada. Vale, le colgué, güey. Seis minutos. Y ojo y también... ¿Sabes qué te están haciendo, Juca? Te estaban grabando. Ahí te están grabando. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Fíjate, fíjate, ¿eh? Fíjate lo que les voy a contar, Nacho. ¡Guau! La verdad es que... Pues está bastante, bastante fuerte esta situación. Pero se descubre. Movimiento Ciudadano está gastando mucho, pero mucho dinero en pautas. O gastó mucho dinero durante las campañas en pautas publicitarias en redes sociales. Queriendo comprar youtubers de izquierda, youtubers pro AMLO. Para así poder jalar gente a que voten por Movimiento Ciudadano. Como para que engañemos o engañen. Y que se crea, que el pueblo llegue a creer que Movimiento Ciudadano es amiguito de Movimiento. Cuando el pueblo no es tonto. El pueblo no es tarugo. El pueblo no necesita que un campeón, que un chapucero, que un Juca se pare y diga. Ah, es que este candidato está bien chido. El pueblo no es tonto. El pueblo sabe perfectamente bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos en nuestro país. Y el pueblo tiene la sabiduría para poder elegir. Poder decidir por quién va a votar. Si quieren un cambio de verdad o si quieren que se hagan tarugos con el dinero. Porque les digo una cosa, en Jalisco no se vio ningún cambio con Movimiento Ciudadano. Ya llevan rato en el poder. No se ha visto nada, no se ha visto absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque toda la deuda que tuvo, que se ha adquirido para Jalisco. Porque toda esta situación, porque presupuesto, dinero que tendría que ser para las y los jaliscienses. Se ha ido a estas campañas electorales que se acaban de terminar el día de ayer. Revelan desvío billonario del gobierno de Enrique Alfaro para la campaña de Samuel García. Pues claro, el estado que fue bastión de Movimiento Ciudadano, el estado que fue bastión naranja. Es decir, Jalisco, lastimosamente es así o ha sido así o está siendo así. Pero va a cambiar, esperemos. De aquí se está sacando dinero para que Movimiento Ciudadano pueda seguir moviéndose, pueda seguir con sus campañas, pueda comprar influencers, pueda pagar mucho en anuncios, en spots publicitarios, en redes sociales, perdón, para que puedan intentar comprar a estos youtubers con la intención de ver si así pueden ganar estas elecciones. Con esto concluimos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.